Buenas tardes. Buenas tardes. Las ganamos postulados por la coalición Unidos para Rescatar Veracruz, que con una gran visión lograron el PAN y el PRD. Muchísimas gracias a Rogelio Franco y a Pepe Mancha, que dieron impulso a esta iniciativa. Muchísimas gracias. En los próximos días se entregarán los documentos que así lo acreditan. Pero quise hoy mismo dirigir un mensaje a los veracruzanos, porque estoy cierto que debemos iniciar ya una nueva etapa en la vida de nuestro querido Estado. Pero esto no puede prolongar. Las elecciones generan movilidad social, diferencias de opinión y muchas veces encono. La elección es propio de la democracia. Pero esto no puede prolongarse para siempre. Transcurrida la elección, debe llegar el momento de la unidad y del esfuerzo común para alcanzar las metas que nos hemos planteado los veracruzanos. Hago un llamado a los veracruzanos, a cualquiera que sea su ideología o militancia política, a que sumemos nuestras voluntades para que Veracruz salga de la grave crisis que nos afecta. Los electores dispusieron que por primera ocasión hubiera alternancia. Si le damos una dimensión justa, podemos decir que los veracruzanos hemos hecho historia. Tendré el honor de encabezar el primer gobierno de la alternancia. El gobierno surge de una exigencia popular de cambio, de cambio profundo en la conducción de la vida pública de Veracruz. Ese es el mensaje que subyace en el voto de los veracruzanos. Cambio para que Veracruz supere la crisis. Cambio para lograr poner a Veracruz en la ruta del desarrollo y la justicia social. Cambio para abrir un camino hacia el futuro. Por eso, el mandato es la alternancia, para hacer un gobierno distinto. Y Veracruz será distinto. Viviremos bajo el imperio de la ley, del Estado de Derecho. El gobernador dará ejemplo de cumplimiento estricto de las normas legales. Veracruz será distinto. Viviremos sin miedo. Recuperar la seguridad, la paz y la tranquilidad de las personas será una de nuestras principales prioridades. En seis meses se advertirá un cambio radical en las condiciones de seguridad de las familias veracruzanas. Investigaremos y sancionaremos a los mandos responsables de haber vinculado a la policía estatal con la delincuencia organizada. Crearemos la Comisión de la Verdad para investigar, en coordinación con las organizaciones sociales y familiares, la desaparición de miles de personas. Veracruz será distinto. El gobierno administrará con honestidad y plena transparencia los recursos públicos y dará cuenta de ello a los veracruzanos. Invitaré a organizaciones de la sociedad y a instituciones universitarias a que supervisen la aplicación de los recursos públicos. El contralor del Estado dejará de ser un empleado del gobernador. Lo designará el Congreso a propuesta de la Universidad Veracruzana y será inamovible. Auditaremos a profundidad la aplicación de los recursos públicos estatales en los últimos 12 años para que los veracruzanos sepan qué fue lo que nos llevó a la crisis económica y financiera que hoy vivimos. Se aplicará con severidad la ley a quienes saquearon las arcas públicas y serán obligados a devolver lo que robaron al pueblo de Veracruz. Haremos un gobierno estrictamente austero, alejado de la frivolidad, del dispendio. Hoy reitero mi compromiso de destinar la Casa Veracruz a un objetivo de carácter social. Veracruz será distinto. Tendremos empleos, generando las condiciones que se requieren para recuperar la confianza de los inversionistas. Daremos un impulso inmediato al turismo, promoviendo a Veracruz, garantizando seguridad a los turistas, acabando con los monopolios corruptos que han frenado el movimiento de turistas a nuestro Estado. Veracruz será distinto. El gobierno tendrá un enfoque eminentemente social. Atenderemos primero a los que más lo requieren, que son la gran mayoría de los veracruzanos. Resolveremos las justas demandas de pensionados y jubilados, que temen por la permanencia de la institución que les garantiza sus ingresos. Los niños, ancianos y madres solteras ocuparán un lugar especial en nuestra atención. Las personas con capacidades diferentes tendrán también un lugar preferente. Veracruz será distinto. Enfrentaremos la tragedia social que se vive en el sector salud, que pone en riesgo la vida de millones de personas. Cada veracruzano encontrará médico y medicinas en las clínicas a cargo del gobierno del Estado. Veracruz será distinto. La educación ocupará un lugar central en nuestra agenda. Mejorar la calidad educativa, los años de permanencia en la escueta y la infraestructura estarán en nuestro programa. Trabajaremos de acuerdo con los maestros, para que la reforma educativa no sea una amenaza, sino una oportunidad de desarrollo profesional y humano. Todas las instituciones de educación superior recibirán el apoyo de nuestro gobierno. En especial, haremos un gran esfuerzo por resolver la crisis económica que vive la Universidad Veracruzana. Veracruz será distinto. El Ejecutivo será respetuoso de la división de poderes. El Legislativo y el Judicial gozarán de la plena autonomía que les otorga la Constitución. Los ayuntamientos serán realmente entidades autónomas. Nuestra relación con el gobierno federal será institucional y respetuosa. Desde aquí envío un mensaje al presidente Enrique Peña Nieto. En Veracruz, el gobierno federal tendrá un aliado para el desarrollo de México. Este es el estado más importante de la República. requiere del apoyo del gobierno federal. Tendrá el apoyo del gobierno de Veracruz en la medida en que sea recíproco por parte del gobierno federal. Veracruz será distinto. El gobierno del estado no participará en los procesos electorales. No se utilizarán recursos públicos para apoyar a ningún partido ni a ningún candidato. Nunca más, nunca más, los programas de inclusión y desarrollo social serán utilizados para presionar la libre decisión política de los ciudadanos. Nunca más, nunca más, nunca más, la policía intervendrá para apoyar a un partido o candidato en su propósito de obtener el triunfo en las elecciones. Nunca más, nunca más, nunca más, el gobierno participará en campañas de descrédito, de agravio a partidos o a candidatos. Veracruz, propondré la suscripción de un convenio con el Instituto Nacional Electoral para que se haga cargo de la organización de todos los procesos electorales. Veracruz será distinto. Respetaremos la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas. Los periodistas y medios de comunicación gozarán de las garantías que les otorga la Constitución, sin interferencia alguna del gobierno del estado para marcar su línea editorial. Los periodistas tendrán todo nuestro apoyo para el libre ejercicio de su profesión. Veracruz dejará de ser el lugar más peligroso para el ejercicio de esta noble actividad. Queridas paisanas, queridos paisanos, hoy hago un llamado a todos a la unidad, al trabajo en común, al esfuerzo solidario. Veracruz es mucho, pero mucho más grande que sus problemas. Tenemos todo. Nos faltaba un buen gobierno. A partir del 1 de diciembre, Veracruz tendrá un buen gobierno. Pido su confianza. Vamos a cumplir. Dos años serán suficientes para acreditar que respetando la ley, aplicando los recursos con honestidad y transparencia, gobernando cerca de la gente, se puede lograr el cambio que todos anhelamos. Me siento muy, pero muy orgulloso de tener la oportunidad que siempre soñé, la de encabezar los esfuerzos del pueblo más noble, más trabajador, más solidario, también el más optimista, también el más alegre. Así es el pueblo veracruzano. Vamos juntos. Vamos juntos. Ya dimos el primer paso. Con la alternancia hicimos historia. Vayamos también juntos a cambiar nuestro destino, a construir la nueva historia de Veracruz. ¡Que viva Veracruz! ¡Viva! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!